¡Suscríbete al canal! En Estados Unidos creo que es uno de los casos más conocidos Pero yo quería tardar el canal porque obviamente sentía que no podía estar hablando tanto de la película Sin tragar un poco lo que fue la situación real Así que vamos a estar debatiendo ambas cosas Sé que hubo una crítica muy variada en cuanto a esta película Como siempre creo yo Tuvo mucha repercusión negativa Pero siempre voy un poco en contra de la corriente Y a mí en lo personal me gustó muchísimo Por varias razones que voy a estar especificando ahora Creo que antes que nada voy a contarles lo que es la sinopsis de esta película Por supuesto despreocúpense porque no voy a hacer ningún tipo de spoiler Así que solo voy con la trama Esta película sigue la historia de Sarah Winchester Una mujer que luego de perder a su marido Pasa a heredar su empresa de rifles Son muy conocidos estos rifles llamados Winchester Que están en circulación en Estados Unidos Y ella pasa a heredar todo esto luego de que él fallece Otra tragedia va a golpear a Sarah y luego fallece su hijo Todo esto va a confundirla bastante y la va a hacer entrar en crisis Porque ella va a estar muy perdida y va a consultar con una medium Lo cual va a ser un error grandísimo que ya vamos a estar entendiendo más tarde cuando hablemos sobre el caso real Sarah cree que el hecho de que ella esté como maldita se debe a que mucha gente ha muerto debido a sus rifles Entonces empieza a construir un cuarto en la casa para cada persona Entonces esta casa no se va a terminar de construir nunca por lo que se imaginarán Hasta acá les voy a dejar la trama Por supuesto se van a incorporar algunos personajes fundamentales Entre ellos va a ser un médico el cual se va a acercar a la casa Winchester Y va a mirar todo muy pero muy de cerca Y va a tener cierto contacto paranormal que lo va a atarrar bastante Va a ser un personaje bastante escéptico y eso es lo que más me divierte Porque justamente son esos personajes con los cuales se choca mucho todo este tema de lo paranormal Entonces va a ser una película muy interesante en ese sentido con la incorporación de este hombre Esto nos lleva a que por momentos la película parezca más de drama que de terror Si bien tiene situaciones paranormales, situaciones aterradoras y macabras Yo creo que esta película se enfoca mucho en lo que es el dolor El dolor de perder a un ser querido El dolor de la pérdida en sí No solo porque a ella la golpea la pérdida de su marido sino también de su hijo Y en general porque ella siente muchísima culpa respecto a las muertes que se producen por estos rifles Y ella va a estar todo el tiempo en una especie de luto Y eso me gusta mucho porque se nota mucho en el ambiente Hay un aura siempre muy fúnebre No solo en su casa, en su forma de vestir sino en su personalidad La película cuenta con algunas situaciones como sesiones algo espiritistas y demás Que a mí me gusta mucho, que son muy típicas de la época Como les mencionaba el tema de consultar a una medium era mucho más normal de lo que puede uno imaginar Y esto muchas veces lo llevaba a que cometieran este tipo de errores O que confundieran a las personas Que es por eso que esta mujer nunca terminó de construir Y era una casa que prácticamente parecía más un laberinto que una mansión Independientemente si creen en lo paranormal o no Yo creo que el hecho de que esté basado en un caso real lo hace mucho más jugoso Mucho más interesante Yo personalmente no creo en lo paranormal Sin embargo, me dio un poco de morbo saber que eso realmente sucedió en la vida real Y con que sucedió me refiero a que es una mujer que estaba obsesionada con crear cuartos Con que estaba tratando de lidiar con toda esa situación de esa forma Porque realmente es bastante descabellado y hoy en día esa casa existe Por supuesto las construcciones ya cesaron Pero hoy en día funciona como un museo Así que lo pueden ir a visitar Pero bueno, no nos desviemos tanto y volvamos a lo que es la película Como se imaginarán, esta película comparte mucho lo que es el dolor, la tragedia Por lo cual tiene momentos muy tristes Y que te toca un poco la sensibilidad Por otro lado también tiene momentos muy intensos de terror súbito Que eso también me gustó mucho El hecho de que no hayan abusado tanto de los jumpscares Eso me agrada Y sin embargo tiene algunos saltos que la verdad que me dejaron bastante inquieta en el cine Acá no hay tanto jumpscare No hay tanto susto repentino Del cual acostumbramos ver en el cine más bien pochoclero Hay una buena trama trabajada Un ambiente bien psicológico Y que te sugestiona bastante Eso es lo que más me agrada La película es estéticamente bella No solo por la fotografía Sino también ellos en sus vestuarios, en sus personajes Con unos hábitos muy típicos de la época Vamos a ver algunas actitudes en este doctor que viene a visitarla Que realmente se acomoda mucho con lo que era esa época La ambientación de la película también no la podemos dejar atrás Porque es parte de todo lo estético, lo visual Y obviamente en una película eso es súper importante Así que en conclusión yo se las recomiendo muchísimo Sé que hay gente que no le gustó mucho Porque en cierta forma el tema de que haya tanta tragedia La torna una película más bien dramática Pero no se dejen llevar Si a ustedes les gustan esas películas de un estilo medio victoriano y demás Se los súper recomiendo Sé que hay gente que está muy reticente con esta película Pero por lo menos denle la oportunidad Es una película que es muy interesante Si no va tanto por el lado de la trama Saben que hay un caso real Y a mí por lo menos eso me motiva muchísimo a la hora de ver películas Así que se las recomiendo Ahora vamos a pasar un poco con lo que fue el caso real Vamos por partes como diría Jack el Destripador Por un lado Oliver Winchester fue el fundador de todos estos rifles Winchester Y cuando él falleció dejó toda su fortuna a su hijo Will Él heredó la compañía con todo lo que incluye eso Y se casó con Sarah Winchester Este matrimonio tuvo una hija La cual falleció a las seis semanas de haber nacido Y por otro lado Este hombre Will también fallece por una tuberculosis Que es un tema muy complejo y muy habitual antes Entonces Sarah pasa a heredar todo lo que conlleva esta compañía La fortuna, la popularidad Ahora es cuando se pone todo medio turbio Ya que Sarah entra en esta especie de crisis que les comentaba Y no sabe para dónde disparar No Es horrible decir eso Es una película sobre armas Acá es cuando todo se pone un poco turbio Porque Sarah no sabe para dónde dirigirse Porque está muy dolida En una depresión grandísima Entonces acude a una medium Lo cual como les decía es un error muy grande Porque se aprovechaba mucho de la gente Y por supuesto esta medium Se aprovechó un poco de la vulnerabilidad Que padecía esta mujer Sarah Así que la incentivó para que la invite a vivir con ella La medium se muda Y las malas lenguas dicen que a partir de este momento Es cuando ella empieza con su obsesión de crear muchas habitaciones en su casa Todo esto luego de recurrir a varias sesiones espiritistas Donde la medium la trataba de convencer de que realmente esto que le pasaba le pasaba Porque ella era la responsable directa actualmente de que todas esas personas fallecieran Porque ella es responsable de la empresa Winchester Así que Por lo tanto según esta medium Ella tenía que crear un cuarto para estos fallecidos Y la casa nunca iba a terminarse Porque en caso de que ella decidiera parar ahí Las tragedias iban a seguir azotándola Entonces ella comenzó este trabajo Que no terminó hasta el día de su muerte Y como les contaba Ahora este lugar funciona como un museo Pueden ir a visitarlo porque es realmente un lugar apasionante Por lo menos desde lo que se ve en la foto Yo no pude ir pero realmente me encantaría Y sería uno de los lugares que más deseo conocer Pero pueden buscar fotos Yo les voy a estar dejando algunas también Pero en internet hay mucho para investigar al respecto Al parecer si el inmueble estaba inconcluso Los fantasmas no podían habitar en él Por lo tanto durante 38 años Los trabajadores tenían que estar en este proyecto Las 24 horas del día trabajando Así que imagínense el ruido, el lío que había por ahí todo el tiempo Esta mansión cuenta con 160 habitaciones 40 recámaras y 2 salones de baile Y una de las curiosidades más grandes de lo que sería la construcción de la casa Es que en cada habitación predomina el número 13 Sara tenía una obsesión con el número 13 Ya sabemos que tiene una connotación un poco supersticiosa este número Entonces en todos lados había un número 13 Ya sea porque había 13 candelabros, 13 velas, lo que fuera Pero en el número 13 siempre había algo Y lo que es también curioso es que muchas veces las puertas no daban a ningún lado Es decir quizá daban al vacío O las ventanas no se abrían Entonces había una construcción un poco confusa Pero que no tenían como fin servirle a una persona normal, viva por lo menos Así que esto eran dirigidas exclusivamente a fantasmas y presencias paranormales Otra cosa que se dice es que Sara dormía en un cuarto diferente de la casa cada noche Para evitar que los fantasmas la encontraran Y el último dato medio terrorífico es que los empleados trataban de evitar el pasillo del piso 3 Ya que se dice que se escuchaban susurros, voces y pasos Como verán todo en un marco totalmente fantasmal A mí eso me encanta Obviamente yo lo tomo con piensas Pero me parece que es un dato súper interesante para acompañar la peli Porque realmente genera mucha expectativa Yo creo que había averiguado un poquito antes de ver la peli Pero no mucho para no espolearme La verdad es que a mí me gustó muchísimo esta película y la historia real Me parece que le tienen que dar una oportunidad como ya les digo Y los invito a que me cuenten si ya la han visto Qué opiniones tienen o qué expectativas tienen si no la han visto Y por supuesto cuéntenme si les gustan estos videos así vinculados con casos reales Ya saben que yo no trato mucho casos reales Sino que más bien trato libros, películas que estén basados en casos reales Pero no casos reales aislados así que sí Por cierto, Edgar dice hola Dicile hola a los suscriptores Ay, eso está lindo Espero que les haya gustado este video Y si es así, los invito a que le den manita arriba y se suscriban a esta cripta Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!